Ayer se vivió una nueva jornada de protestas contra la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, que según sectores, pretende concentrar la comercialización de semillas mejoradas para la agricultura. La manifestación de este jueves en la puerta del Congreso provocó algunas agresiones a diputados y trabajadores, tal es el caso del congresista Christian Bussinot, quien recibió un tomatazo en el pecho, un ujier lo recibió en el rostro. Esta protesta es la última de una serie de movilizaciones que ha involucrado artistas, campesinos y diferentes activistas de la sociedad civil. Los actos violentos y el bloqueo de los protestantes impidió la entrada de los legisladores al Congreso de la República, lo que provocó que se suspendiera la sesión plenaria, donde varias bancadas pretendían derogar partes de la ley luego de haber alcanzado consensos para ese fin. De acuerdo con el exdiputado y ponente de dicha ley, Mariano Rayo, la legislación es clara y se limita solo a los productos nuevos. Además, aseguró que hay mucha desinformación en los aspectos que la conforman. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.